El bloque favorito. Sí, sí, sí. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al norte. ¿Sí? Canindeyu. Canindeyu. ¿Qué pasó ahí? Inauguración de la liga de Canindeyu. Canindeyu. O sea, liga Curugatí en realidad. De departamento de Canindeyu. Sí. Trece equipos, desfiles, la presencia de César Ramírez. El tigre que de hecho es de Curugatí, César Ramírez. Cierto. Él estuvo presente, obviamente, en el desfile, autoridades locales, autoridades deportivas, de la Unión del Fútbol del Interior. Estuvo el ministro de Deportes, como ya te decía César Ramírez, que hizo uso de la palabra. Son trece equipos participantes. El campeón actual es el capitán Mauricio José Troche. Muy buena cantidad de gente. Y en esta oportunidad no hubo partido. Generalmente se hace sorteo y hay partido. Partido. No, no se jugó el partido. Se hizo solamente el... Solamente el acto inaugural. El desfile, por eso ni siquiera gente ahí. Ah, mira. Este... Mira, y encima hubo un glooper. Erró el arco. Falló el arco. Falló el arco. El arco en blanco y falló otra encima. ¿Cómo pico? Vamos a errar. Vamos a escuchar lo que dice César Ramírez. Para mí este lugar tiene un significado muy especial porque cuando estábamos al frente de la gobernación hemos soñado con esto y lo hemos hecho realidad y lo hemos convertido en lo que es hoy. Realmente me siento muy contento, muy orgulloso. Solamente agradecer el apoyo inmenso de la Secretaría de Deportes, de toda su gente. Imagínense, imagínense lo que decía Cándido. Todos los clubes del departamento de Canindeyú con atuendos completos, con balones, con implementos deportivos. Eso nunca se dio. Eso nunca se dio y tenemos que valorar y tenemos que mezquinar, vuelvo a decir, la gestión de nuestro querido ministro. Bueno, el último que habló es Óscar Ramírez, presidente de la Unión del Fútbol del Interior y hubo así obsequios, entrega de pelotas e inumentarias también para los equipos de la Liga Curugati. Así que compartiendo este bloque del fútbol del interior.